El síndrome de Turner es una afección genética rara en la cual una mujer padece estatura baja y pueden presentar una variedad de rasgos físicos como cuellos anchos, orejas bajas y rasgos anómalos en los ojos. Padecimiento que puede detectarse y prevenirse es el tema que abordamos con nuestra invitada en VOS ES LUNES 13 HORAS EL CANAL DE MORELOS